Hola, buenas tardes mis queridos niños y niñas. Espero que se encuentren todos súper bien. Les voy a dejar disponible este video para que puedan practicar en la casa el nivel fonético-fonológico del lenguaje. Y ya aquí vamos a ver un objetivo que es producir secuencia de sílabas y palabras de diversa metría. Y aquí quiere decir esto, las sílabas son partes de cada palabra. Ya hay palabras, por ejemplo, que tienen una sílaba, hay otras que tienen dos sílabas, y hay otras que tienen tres sílabas. Hay otras que tienen cuatro, cinco y seis, y son muy largas. Pero para que empecemos de a poquito, en este video vamos a ver secuencia de sílabas y palabras de una, dos y tres sílabas como máximo. Entonces, por ejemplo, lo primero que yo les voy a mostrar aquí son secuencias de sílabas. Ya, para que me vayan entendiendo qué es una sílaba, vamos a ver aquí esta secuencia. Primero tenemos PA, esta nube que salió, ¿cierto? Miren acá, otra nube y la última nube, ¿cierto? Aquí hay tres sílabas y son todas iguales. Dice PA, PA, PA. Ya, entonces ustedes van a ir repitiendo en la casa las sílabas que van apareciendo, las que yo les digo. Ya, entonces, decimos en la casa PA, PA, PA. Ahora vamos a ir desapareciendo estas nubes y hacer aparecer nuestras otras sílabas. Ya, aquí están nuestros corazones. Y salen ahora otras sílabas que dicen MA, ¿ven? Y los tres corazones dicen lo mismo. Entonces decimos MA, MA, MA. ¿Ven? Tres sílabas. MA, MA, MA. ¿Ven? Esa es una sílaba, una parte pequeñita de cada palabra. Ahora, vamos a ver aquí unas estrellas que nos aparecieron y estas sílabas son diferentes. ¿Ven? Entonces vamos a decir una secuencia de sílabas que son diferentes. Primero dice PA, TA, CA. Ya, entonces repetimos en la casa. PA, TA, CA. PA, TA, CA. Ya. Ya, hacemos desaparecer nuestras estrellitas. Y nos van a aparecer aquí unas gotitas verdes. ¿Ven? Que tienen otras sílabas. También son sílabas diferentes. No son iguales como MA, MA, MA o PA, PA, PA. Ya, decimos aquí MA, LI, PA. MA, LI, PA. Ya, vayan repitiendo en la casa entonces. MA, LI, PA. Ahora, nos va a aparecer aquí una palabra que tiene solamente una sílaba. ¿Ya? Por eso ya les puse solamente aquí este rectángulo o cuadradito. Solamente una. ¿Ya? Y yo quiero que ustedes la escuchen. Yo se las voy a leer. Y van a saber al tiro qué objeto es. ¿Ya? Entonces, apenas la escuchen, ustedes tienen que acordarse. ¿Ya? Miren, entonces aquí hay una sílaba que es SOL. Sol. ¿Ven? Una sola sílaba. Y les dije una palabra que es este amigo que tenemos acá. Un sol. ¿Ven? El que nos ilumina todos los días. Nos da calor. Ya, entonces, SOL es solamente una sílaba. Ahora, fíjense acá, les voy a volver a decir la sílaba que aparece en este cuadradito. Y ustedes se van a dar cuenta de que es una palabra. Ya, entonces dice acá, PIE. ¿Qué es, entonces, esta sílaba? PIE. Es una parte del cuerpo, ¿cierto? Que está exactamente aquí. ¿Ven? Esa parte del cuerpo con la que nosotros caminamos. Ya, entonces, tenemos una sílaba solita. Y que significa esta palabra que es PIE. ¿Ya? Ahora nos fijamos acá. Tenemos dos nubes. Voy a poner esto aquí para que se vea mejor. Tenemos dos nubes. ¿Ven? Entonces, yo les voy a leer por separado estas dos sílabas que salen acá en las nubes. Y ustedes se van a dar cuenta al tiro a qué palabra corresponde. ¿Ya? Entonces, esta sílaba dice, la que está aquí, dice PIE. PIE. Y la otra sílaba dice RO. ¿Ven? Tenemos dos sílabas diferentes que forman... ¿Qué palabra? PERRO. ¿Qué es? Un animal, ¿cierto? Una mascota que es nuestro PERRO. Ya, entonces, nos vamos dando cuenta de la importancia que tienen las sílabas porque podemos decir sílabas solitas, ¿cierto? Podemos decir sílabas desordenadas, pero también nos ayudan, si nosotros las sabemos juntar, a formar algunas palabras. Ya aquí yo tomé dos sílabas, PERRO y las junté y sabemos qué significa este animalito, PERRO. ¿Ya? Ahora, ahora nos vamos a fijar acá, tenemos dos nubes otra vez. La primera nube dice CA, CA, y la segunda dice SA. Entonces, ¿qué palabra formamos ahí con estas dos sílabas? Espero que ya lo hayan adivinado al escucharlas, pero yo les voy a decir ahora. Primero tenemos CA-SA. ¿Qué palabra forma entonces si la junto? Una CASA. ¿Ven? CA-SA. La juntamos y nos apareció esta imagen que es una casa preciosa, ¿ya? Entonces, juntando estas dos sílabas, formamos la palabra CASA. Ahora, fíjense acá, nos salieron estas gotitas y tienen tres sílabas diferentes. Entonces, se las voy a ir leyendo y ustedes tienen que fijarse en la casa qué elemento es el que formamos, ¿ya? Y, obviamente, ustedes también tienen que ir repitiendo en la casa las palabras que hemos ido formando, ¿ya? Sol, pie, perro, casa, ¿ya? Ahora, fíjense acá, tenemos la primera sílaba que es PE, PE, ¿ya? Después tenemos otra gota que dice LO, y la última dice TA, ¿ya? Entonces, traten de pensar muy bien, ¿qué palabra formé? Les voy a decir de nuevo las sílabas, ¿ya? Primero tenía PE, después aparecía otra que era LO, y la última TA. Junté tres sílabas, ¿qué será? ¿Qué es este objeto? Entonces, espero que ya lo hayan adivinado. Tenemos PE-LO-TA. Pelota, miren, ahí nos apareció, ¿ven? Entonces, yo junté estas tres sílabas que son distintas y formé PE-LO-TA. Espero que puedan ir repitiendo también ustedes en la casa la palabra PE-LO-TA. Ahora, fíjense aquí, tenemos tres sílabas nuevamente, ¿ven? Tres gotitas, y en estas gotitas hay sílabas distintas, ¿ya? Entonces, se las leo y ustedes adivinan qué palabra formé. Tengo primero en esta gotita la sílaba TI, TI, ¿ya? Después, en la segunda gotita tengo una sílaba que es G. Y en la última tengo otra sílaba que es DA. Entonces, piénsenlo bien, ¿qué palabra formé? Tengo primero TI, después G, y por último RA. ¿Qué será? Espero que lo vayan adivinando en la casa, yo se los voy a mencionar ahora. Teníamos tres sílabas entonces. TI-GE-RA. ¿Ven? ¿Qué palabra formamos? Una TI-JERA. ¿Ya? Entonces, ahí juntamos tres sílabas y formamos la palabra TI-JERA. Vayan repitiendo ustedes también en la casa. ¿Ya? Entonces, miren acá, tenemos otras gotitas, y tienen tres sílabas de nuevo. ¿Ya? Piénsenlo muy bien, ahora yo se las voy a mencionar. La primera es PLA. PLA. Después, en la segunda aparece TA. Y en la última dice NOS. Entonces, ¿qué palabra formé? Tengo PLA. Después, tengo TA. Y por último, tengo NOS. ¿Qué palabra formé entonces con estas tres sílabas? Ojalá ya la hayan adivinado, yo se las voy a decir. Primero puse PLA-TA-NOS. ¿Qué palabra formé? Estos PLÁ-TANOS, ¿CIERTO? Ojalá todos lo hayan podido adivinar. Ya, entonces, juntando estas tres sílabas, yo formé la palabra que es PLÁ-TANOS. ¿Ya, mis niños? Entonces, espero que vayan jugando ustedes con las sílabas, conociendo las sílabas y de a poquito repitiendo palabras cada vez más largas. Primero de una sílaba, como vimos ahora, que existía pie, que existía sol, ¿ya? Hay muchas más. Podemos ver otras que son de dos sílabas, como vimos perro, casa. Ya, y por último, otras que son de tres sílabas, como TIJERA, PLÁTANO. Ya, entonces hay palabras de muchas, muchas sílabas y cada vez que uno va mencionando más sílabas, es un poquito más difícil decir esta palabra. Entonces, como ustedes son pequeñitos, de a poco vamos avanzando. Ya, la idea es que por lo menos palabras de una a tres sílabas las vayamos practicando y ya les salgan súper bien. ¿Ok? Les mando un besito. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.